¿Tú vas a boxear, güito? Como mi papá, ¿eh? Me force a tu papá. ¿Tú vas a boxear, güito? ¿Tú vas a boxear, güito? ¿Tú vas a boxear, güito? Mejores hijos, mejores hermanos, mejores amigos, mejores personas. Es muy padre cuando decidimos ser personas, niños, mamás, papás positivos. Y como digo, de eso no están fuera los niños. Toda la historia de las personas comienzan cuando eres niño. Y es en la edad que ustedes están ahorita cuando se pueden comenzar a preparar para la vida y comenzarse a convertir en líderes positivos. Líderes en su familia, en su escuela y para cuando sean ustedes grandes logran hacer cosas muy importantes así como lo han logrado hacer sus papás y sus mamás. Yo me puedo imaginar que ahorita ustedes están enfadados en sus casas, encerrados. También me puedo imaginar que al principio sus papás los consintieron muchísimo y trataron de acomodar todo de la mejor manera para que ustedes y el resto de la familia estuvieran muy contentos y bien acomodados todos. Al principio todo estaba bien para ustedes porque era novedad no ir a la escuela. Padrísimo. Pero conforme han ido pasando los días y las semanas, pues los papás han comenzado a ponerse más exigentes. Creo yo, luego ya en el panel van a platicar. Ya comenzaron las clases en línea o las tareas de la escuela, ya no los dejan comer cochinero, fuera de sus tiempos, les están exigiendo horarios, irse a dormir temprano, no usar tanto su celular y les han pedido que comiencen a hacer ejercicio. Bueno, eso que está pasando en sus casas está pasando en todas las casas y en todas las familias. Y todos los papás estamos haciendo lo mismo en nuestras casas y con nuestros hijos porque nos preocupamos por ustedes. Entonces yo quiero decirles que es normal que ustedes a veces se sientan molestos, inclusive enojados. No solo con sus papás, sino con el resto de su familia, porque realmente no saben qué es lo que está pasando afuera en el mundo. Pero deben de entender a sus papás y saber cómo ustedes pueden ayudarlos a ellos a tener, teniendo ustedes una mejor actitud, una actitud más positiva. ¿Cómo los pueden ayudar? Pues hacer sus cosas a tiempo, comer sano, no hacerles muecas, ¿sí? Cuando ustedes traigan ganas de rezongar o de pelear con sus hermanos porque están enfadados, porque extrañan a sus amigos de la escuela, o porque no quieren ayudar con sus cosas en la casa, entonces ustedes pueden cambiar su actitud. Y yo les voy a dar dos consejos hoy de cómo pueden cambiar su actitud. Uno es cuando se sientan así muy enojados, vayan y párense frente al espejo, ¿sí? Pongan su cara enojados, así una mueca, con todo eso que están sintiendo, súper enojados. Y luego sonrían. Y luego vuelvan a poner la cara de enojados. Y luego vuelvan a sonreír. Y ustedes van a sentir la diferencia entre estar enojados y sonreír, ¿sí? Cuando ustedes sonríen se van a ver más guapos, más bonitas, y van a traer toda esa actitud positiva. Pero de veras, hagan ese ejercicio y luego le platican a sus papás y ellos que nos digan a nosotros cómo se sintieron. A ver, que sonrían ahorita, a ver, a ver cómo se ven. Sonríe con eso. Eso. A ver, una sonrisa. Muy bien. ¿Se siente diferente o no? A ver, travieso, una sonrisa. ¿Sabes tú? ¿Qué hablas de Nazaret? ¿Buenos días? Soy Nazaret, dile. También al papá, el travieso. Oye, yo siempre sonrío. Pero el día de hoy, hermano, muchas gracias a todos. Ahí está Cristian Mijares, un fuerte abrazo. Víctor Silva, de este, niños que están aquí. Se llaman Ángel y Luciano Montiel. Ah, son los hijos de Fernando. Del Cochulito. Sí, sí, muy bien, muy bien. Saludos, no los conocí. Se me hacen conocidos, pero no los he publicado. Felicidades a todos. Ahorita ya cada quien se va a presentar para que los conozcamos. Y yo nomás, Mauricio, antes de terminar, quisiera darles otro consejo que creo que es muy valioso. Que cuando ellos sientan, ustedes niños, cuando sientan que no quieren hablar con nadie, volteen a ver a su alrededor y vean a su mamá, vean a su papá, vean a sus hermanos, a su abuelita. Y vayan y denles un abrazo y un beso. Y den gracias a Dios por la familia que tienen. Y piensen en lo bonito que es tener una familia que los cuida y los protege. Y piensen en todos los niños del mundo. Pidan por ellos, ¿sí? Y pidan porque todos los niños del mundo siempre tengan a una familia, a un papá, a una mamá, que les pueda dar un beso, ¿sí? Y un abrazo. Porque hay muchos niños también en el mundo que no lo tienen. Siéntanse privilegiados, siéntanse muy queridos y disfruten muchísimo, muchísimo su día. Felicidades a todos y pásenla súper bonito. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xochitl. Bueno, pues vamos a empezar con una presentación de cada uno. Levante la mano el que se quiera presentar primero. Órale. Los Arce se presentan. Hola, soy Karime y él es mi hermano Nazaret. Soy hija de Suarce. Soy hija de Suarce. Eso. Ian. Yo soy Ian Silva y soy hijo de Víctor Silva. Nazaret, ¿quieres decir algo? Sí, soy Nazaret Arce, hijo del travieso Arce. ¿Y eres travieso también? ¿Quién? ¿Quién sigue? Los Montiel. Hola, soy Ángel y soy el hijo de Cochivito Montiel. Hola, soy Luciano y también soy el hijo de Cochivito Montiel. Tú eres Ángel Fernando, ¿verdad? Yo soy Ángel Fernando. Ah, bueno, pues hay que decir el del papá que está bien. ¿Quién sigue? Los Mijares. Quita el micrófono, campeón. Está en silencio. Ahí está. ¿Ya me escuchó? Sí. Excelente. A ver, niños. Yo soy Cristiano Lucibarra y soy hijo de Cristian Mijares. Yo soy una Lucibarra y soy hija de Cristian Mijares. Y la princesa que está ahí. Fanny. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Fanny Martínez y soy boxeadora Mateo. Bueno, pues bienvenidos a todos. Víctor, ¿querías decir algo? Sí, nada más que diviértanse, hablen fuerte. Estamos, vamos a jugar, somos amigos todos. No tengan pena, porque apenas los escuchamos. Entonces, van a divertirse mucho, van a ver. Bueno, lo que estamos haciendo hoy es un juego de entre niños. Yo soy niño. Aunque no lo crean, yo todavía juego y sueño. Me gustan los dulces y las caricaturas. Veo caricaturas, veo la tele, los superhéroes. ¿Quién me cuenta cuál es su caricatura favorita? ¿No ven caricaturas? ¿Esa era en mi época o qué? ¿Cuál es, Luciano? La mía. Sí. Tom y Jerry, solo en la noche. Yo y mi hermanito menor la vemos. Tom y Jerry. ¿Los Arce ven alguna caricatura o no? The Love House nos gustan los tres. A mí ya casi no. A mí me gustan los partidos. ¿Y los Mijares? El Bob Esponja. ¿Cuál? Bob Esponja. Ah, sí. A mí me gustan los jóvenes titanes en acción. ¿Los titanes? ¿Y tuyan? No es cierto. Igual. Igual los jóvenes titanes en acción. ¿Qué decía el traviesito? Sí, la comedia. De papi. Solo la comedia. Ah. ¿Y películas? ¿Les gustan películas de acción? Porque acuérdate que me empezó a gustar pepa porque al papá Cerdito empezó a... ...el internet, papá. Bo, 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 bo. Te he puesto abajo de arriba y así como en Snapchat. Y luego se empieza a poner caras del papá Cerdito. ¿Qué película? M-Game. M-Game. Stranger Things. No, no, pero es una serie. ¿Y conocen al Chavo del Ocho? Sí. Sí. Bueno, miren. Vamos. Durante esta plática se van a ganar puntos cada quien. Ok. El juez es Víctor y yo somos los jueces. Pero Víctor, como está su hijo, más o menos, no sé. Vamos a dar puntos. Xochitl me va a ayudar de juez mejor. Mejor para ser parejos, Mauricio. Vamos a ir dando puntos a la participación, ¿ok? Entonces, el que vaya a contestar, levanta la mano y les damos así. Entonces, ¿quién me puede mencionar a tres personajes del Chavo del Ocho? Yo. Yo, yo, yo. Empieza Fanny. A ver, puede ser el Kiko, Don Ramón y el Ñoño. Ok. ¿Quién sabe más personajes? Yo. A ver, los Montiel. Doña Florinda, el profesor Gira Fales y... No, no, no. El señor de arriba. Eso. A ver, tú, Nena. Eh, Mijares. El Chavo del Ocho, Don Ramón y... La Popis y el... Y la Bruja del 71. Muy bien. ¿Se les ocurre algún otro que falta o no? Sí. A ver, Arce. La Chilindrina. ¡Guau! La Chilindrina. ¿Dijeron a Don Ramón o no? Sí. Bueno. ¿Qué creen? Ya todos se ganaron un punto. Aquí lo voy a apuntar. Ok. Pero, ahí va otro punto. ¿Quién va a imitar a uno de los personajes del Chavo del Ocho? A ver, Mijares. ¿A quién? Al que tú quieras, imítalo. No. No sé. O... Ah... No sé. No. Arce. ¿Dónde? ¿Quién quería invitar a alguien? A ver, yo. A ver. ¿Puede ser el Chavo del Ocho cuando le hacen algo y te... Puede ser, ¿no? A ver, a ver, hazle. Llora. ¿Mande? Llora como el Chavo del Ocho. No sé. Pi, 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 puede ser. Muy bien. Un punto para Fanny. ¿Alguien sabe imitar a Kiko? Yo. A ver, Mijares. Mijares. ¿Quién de los dos? Porque los dos levantamos la mano. Bueno. Tú a Kiko y tú a la Chilindrina. No. No, 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 no. Un punto. A ver, Chilindrina. ¿Alguien más? ¿Otro más? ¿A Yonio? Yo dice, el Chavo es más tonto. ¿Cómo? El Chavo es bien tonto. Última oportunidad. ¿Alguien quiere imitar a Yonio, a Toro Barriga, a Don Ramón? Son puntos, ¿eh? A ver, la Mijares. Adelante. Este. Voy a invitar a Don Ramón. A ver. Tuvo que ser el Chavo del Ocho. ¿Quién es el Chavo del Ocho? No se escuchó. Acércate más a la cámara para ver la invitación. ¿Qué? ¿Qué? No, no, la sé. Invitación. ¿Qué se te fue? No se te fue. No se te fue. No me la sé. A ver, ¿quién me va a decir? A ver, la niña Arce. A ver. Vamos a invitar. Karime, ¿a quién quieres invitar, Karime? Del Chavo. Del Chavo. Bueno. Al Kiko. Al Kiko. A ver, a Kiko. Bueno, le vamos a dar un punto si sale tu mamá y lo imita. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, señora. Imita a Kiko o la chilindrina. La chilindrina. No está penosa. Es un punto para sus hijos, ¿eh? No quiere salir. A ver. Bueno, ya está. A ver, Luciano. El Kiko. A ver. Cuando la doña Florinda le pega al don Ramón, le dice que no se junte con esta chusma. ¡Chusma! ¡Chusma! Muy bien. Punto para Luciano. Ahora, ¿quién juega videojuegos? Yo. ¿Quién juega, Sian? Yo juego FIFA y Fortnite. ¡Fía teniente! FIFA y Fortnite. ¿Los dos qué juegan? Yo juego FIFA y Fortnite. ¿Y tú, Karime? Juegos más dos y... y ya. Luciano y Ángel, ¿qué juegan? Juegamos FIFA. Y yo juego rollo, sí. Todo el mundo juega FIFA. ¿Tú, Fanny? Yo no juego videojuegos. Tú nomás le das al box, ¿verdad? Sí. ¿Y tu final es que juegan? Fortnite. Este... FIFA. ¿Ah, sí? Ah, muy bien. A ver, Fanny, haznos una demostración de sombra. Así en la cama. Ay, Dios. A ver, voy. A Fanny le dicen la golden girl. ¡Órale! ¡Mamá! Listo. Bien. Dile que... Y el travesito, ¿quién más sabe tirar, tirar golpes? Nadie. ¿Nadie? Yo. A ver, mijares, enséñanos tantito. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? A ver, así un poquito de sombra a la cámara. Va. Bien. A ver, Fer. ¡Órale! ¡Mierde! ¿Un Luciano? ¿Tú no tiras, Luciano? Sí. A ver. ¿Tú, Nazaret? Yo, sí. ¡No! 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 Caribe, ¿tú, tú, tú sabes hacer sombra o no? ¡No! ¡Sombra, sombra, sombra, sombra! ¡Sombra! ¡Sombra, sombra! Bueno. Ahora le vamos a dar un punto al que cuente un chiste. ¿Quién quiere contar un chiste? Yo. Yo, yo, yo. Empieza Nazaret, que levantó la mano primero. Primero esto. Un actor choca 500 autos. Segundo acto. Un actor 150 autos. Tercer acto. 250 autos. ¿Cómo se llamó el acto? No, repite el tercer acto, el conoce o yo. El tercer acto choca 320 cadáveres. Hola. O sea, primero chocó 500, luego 150, luego 350. Sí. ¿Cómo se llamó? El acto se llamó chocomil. Muy bueno. Ahora va, Luciano. ¿Un punto? Ya está el punto, claro. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es el hada de las frutas? ¿El ave? ¿Otra vez? ¿Cuál es el hada de las frutas? ¿Cuál? La limonada. Muy bueno. Punto para, para Luciano. ¿Quién no hacía un chiste? Va, Mijares, primero. Un hombre estaba gritando mucho y la señora fue y le dijo, ¿qué tienes? Y el señor dijo, estaba viendo el video de nuestra boda. Muy bueno y se gana un punto también. ¿Eres Cristian? ¿También te llamas Cristian? Sí. ¿Y tu hermanita cómo se llama? Porque no le quiero decir. Rina. Rina, ok. Fanny, tenías chiste, ¿verdad? Pues, más o menos, no sé, uno. Es así como, ¿cuál es el colmo de un panadero? El colmo de un panadero. ¿Cuál? Que su hija se llame Conchan. Punto para Fanny. ¿Alguien va a hacer un chiste? Ah, Ian, vas Ian. ¿Cuál es el colmo de un consultor? ¿Cuál? Que yo... Que se llame Armando Casas. Punto para Fanny. Muy bien. Ian, ¿tú no tiras? ¿Tú no haces sparring? A ver, hazlo para que no pierdas el punto. Y ya, estoy todo en mucho. ¿Alguien tiene otro chiste? ¿Cuál es el colmo de un mayordomo o de un mesero? Que su hijo se llame Botones. ¿Vas a contar el chiste, Karime? Este chiste me lo sabía desde chiquita. ¿Qué le dice? ¿Una uva verde o una uva morada? Yo ya sé. ¿Qué le dice? Ya, ya. Porque se está ahogando, ¿verdad? También. Buen punto para Karime. Ahora, quiero que cada uno, vamos a ir así en orden. ¿Me platiquen qué están haciendo ahorita? ¿Cómo le están pasando? ¿Va a empezar Karime? Ah, es la mascota. ¿Todos tienen mascota? Sí. Sí, pero una está en bochis. Ah, está en bochis. ¿Cómo se llama el perrito? Es mi bomba. Es mi bomba. Pero el de nosotros, Milo. ¿Cómo? ¿Milo? Qué padre. Yo también tengo un shih tzu. Bueno, quiero que me platiquen cómo le están pasando estos días. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se están portando sus papás? Entonces, vamos a empezar por familias, ¿ok? Va a empezar la familia Vijares. Batíquenos un poquito. ¿Qué hacen todos los días? Yo me la paso jugando. ¿Solito o con Corbana? ¿Dónde? ¿Tú solito? Ajá. ¿Y tú, Rina? Entrena con mi papá. ¡Órale! ¿Los Montiel, qué hacen? Nosotros... Limpiamos la casa, jugamos y jugamos afuera para jugar fútbol. Y también jugamos videojuegos un rato. ¡Qué padre! Hacemos tareas. Eso, eso. ¿Faltaba? Fanny, ¿tú qué haces? Mira qué bonito gatito. Pues yo me levanto temprano, como a las ocho, y hago un poquito de ejercicio. Y le ayudo a mi papá a hacer el quehacer. Y después juego con él juegos de mesa, lotería, serpientes y escalera. Que, por cierto, él es muy bueno cuando se me gana siempre. Y ya en la noche también entreno. Entreno hora y media. Ah, muy bien. ¿Tú, Ian? Yo en lo general me despierto, desayuno, hago ejercicio, baño, hago mucha tarea. Después tengo un rato libre para jugar. Teno y me voy a dormir. ¡Esto! ¿Y los Arce, qué hacen? Nosotros, o sea, la mañana, pausa, y nos dejan tareas. Ya lo hacemos, luego tenemos un rato para jugarnos, y en la tarde salimos a la vida. ¿A la tarde qué? Ya. ¿En la tarde qué hacen? Salimos a la vida. ¿Cómo se portan tus papás? Muy bien. ¿Todos los papás de todos se portan bien? Sí. ¿Quién es el superhéroe de cada uno? A ver, vamos a mencionar los superhéroes. Rina, ¿quién es tu superhéroe? Cristian Mejárez es mi papá. ¡Eso! Muy bonita respuesta. ¿Tú, Cristian? Mi papá también. Bueno. Pues sí, es lógico. ¡Qué bonito! Yo creo que de todos el superhéroe es el papá. El mío, el mío, el mío es mi hermano, mi mamá. ¡Órale, Fer! Bien. ¿Y tú, Luciano? Mi papá. Este, tú, este, Nazaret. Nuestro perro y mi papá. Son los superhéroes. ¡Son los superhéroes! Pero el perro por delante, eso sí. ¿Y tú, Karime? No. Mi mamá, mi papá y Bombón. Bombón. ¿Ian? Mi papá igual. ¿Y tú, Fanny? También mi papá, porque siempre está conmigo. Claro, el papá, la mamá, los superhéroes son muy especiales. Y de X-Men y de esos de caricaturas, ¿alguien tiene algún personaje favorito? ¿Ian? Flash. Flash es mi superhéroe favorito. ¡Órale! A mí, Superman. Ah, el mío también. El mío también. ¿También de los, de los Montiel, Superman? No, el mío es Superman nomás. Superman. ¿Y de Luciano? El mío es... Ay, yo no, creo que yo no tengo. Pues se me hace que Batman. ¿No? Bueno, cuando cumplí los cinco, hice una fiesta de Batman. Ah, pues ahí está. Te encontraste ahí Superman y Batman. Fanny, ¿quién es tu superhéroe? Pues es Superman y la Mujer Maravilla. Mujer Maravilla. Y para ti, este, a los Arce, ¿quién es su...? Superman. Capitán. Se cortó un poquito, ¿quién? La Mujer Maravilla para mí y para él. ¡Spiderman! Spider-Man, órale. Es que este es Spider-Man. Y para Cristian y Rina, ¿quién es su superhéroe de personaje? Aquaman. Aquaman, órale. ¿Y tú, Rina? La novia de Iron Man. Esa es la obvia de Mito también. ¿Quién se quiere ganar otro punto? Yo. Bueno. Vamos a jugar Mímica. ¿Saben jugar Mímica? No. Sí. Es actuar algo y tenemos que adivinar qué está actuando. Ah, ok. Por ejemplo, si yo quiero actuar un pastel, ¿ok? Hago así, prendo las velas, le soplo. Y adivinan qué es pastel, ¿no? Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo. Órale, vas, vas, Luciano. Todos tenemos que adivinar, ¿eh? No, no. Le dan a pensar en qué. ¿Alguien ya sabe qué? No. ¿Alguien ya sabe qué actuar o no? Pájaro. Porque no quería los pájaros. Está bien. Y actuaste muy bien el pájaro y te gastaste un punto, Luciano. ¿Alguien más quiere actuar o no? Yo. Órale. ¡Ah, es una regina! Buen, Cristian. Buen punto para Cristian Mijares. Puedo porque es verdad. Fernando Montiel actuó como alguien que tiene sueño, ¿verdad? Un punto para Fernando. A ver, este... Adelante, traviesito. Hace para allá el segundo. ¡Gusano! 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 ¿Sí? ¿Ya sabes, Fanny? No, estoy pensando. Bye Ian. Ian, ¿sabes actuar a alguien o no? Sí. Sí. A dormir. Muy bien. ¿Alguien quiere practicar algo? Falta usted, Eric. ¿Ya hice el pastel? ¿Ya? Bueno, otro. Ese puede... Voy a actuar algo, a ver. A ver. Tocando la batería. Tocando la batería. Tocando la batería. Pero yo quiero actuar otro. ¡Órale, échale! ¡Ah! Voy yo a ver otra. A ver. Corriendo. ¡Ah! A ver otra vez, este... Luciano. Ya sé qué. Sí, llegó a la meta, ¿no? No, es este... Levantando un trofeo. Está difícil. Corriendo, ¿verdad? Sí, está corriendo y está levantando un trofeo. Muy bien. Bien actuado. A ver, Fanny. Es un sueño. ¿Está en la peluquería? No. Se está peinando. Sí. Se me hace que Fernando Ángel quiera hacer otra. No, no tengo idea. Bueno. ¿Alguien puede platicar algo? ¿Alguien ha tenido, alguien ha tenido, alguien ha tenido, se ha sentido enojado este tiempo encerrado? ¿O ha tenido algún pleito? ¿Sí? Sí. Platíralos, Fanny. Pues yo he estado desesperada porque creo que ya hemos pasado mucho tiempo en casa, entonces me siento así como que ya quiero salir a estar en el gimnasio con mis compañeros, en la escuela, ver a mis maestros. Pero pues, por eso tengo aquí mi costal y ahí me desestreso. O sea, cuando te sientes así triste o enojada, ¿hace? Hace ejercicio. Sí. Cuando me siento así frustrada o triste, pues agarro, me pongo mis guantes y le doy al portal. Y ahí saco todo, todo. ¿Y tú, Ian? Yo quiero ya regresar a la escuela. La escuela era lo que más me divertía. Por los amigos, no por la tarea. No puedo ver a mis amigos. Extraño mucho mis clases. Lo bueno es que yo voy a tener clases en línea, pero no es lo mismo. Papá. No es lo mismo. Papá. ¿Quién más nos quiere contar cómo se ha sentido? ¿Qué? A ver, Luciano. ¿Papá? ¿Qué, Luciano? ¿Yo? Sí. Yo, yo antes me sentí enojado con mi hermano. ¿Por qué? No me pegó con una toalla. ¿Por qué? Sí. Sí. Pero sí. Escucha. Luciano, ¿y qué hiciste para que se te quitaron el enojo? ¿El enojo? ¿El enojo? El enojo. El, pues, mi hermano me había puesto música para que me relaje porque estás bien enfadado. ¿Y qué musiquita? Nada. Nada, relajante. Eso. Oye, qué buena, qué buena idea que me diste, ¿eh? Más música cuando uno se siente así. ¿Y, Reina? Reina. Yo, yo me desespero, yo me desespero cuando me meto a la alberca. Te desestresa. Ah, ok. Te desestresa si te, la alberca es muy buena, es relajante, ¿verdad? Cuando me gusta mi cosa y me desestreso más. Qué padre. Los parce, ¿cómo? Ahí está el otro hermanito. Saluda. Hola, Jorito. ¿Te hablas aquí? Jorito, ¿te hablas? Hola. Soy Jorito. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jorgearte. Mucho gusto. ¿Y qué traes en la cabeza? Qué padre, a ver. Me sorprendí a loco. Órale. ¿Tú lo hiciste? Necesité ayuda de mi mamá. Oye, pero qué buena, qué buena idea. Te acabas de ganar tres puntos por eso, ¿eh? Oye, ¿tú has estado enojado en estos días? No. 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 Estoy muy feliz. Eres muy feliz. Juegas mucho, ¿verdad? No. Pido en bicicleta. Pido en bicicleta. Pido en cerrado. No muerda. Bueno, pues, ya vamos a terminar. ¿Alguien nos quiere compartir un chiste, una actuación, algo que quieran hacer? ¿Comedio? ¿Estás un chiste o no? No. En la sala, sí. Es comediante. A ver. Bueno, vamos a imitar animales. Vamos a empezar con Luciano. Fanny, ¿qué animal quieres que Luciano imite? Puede ser un león. A ver, Luciano, un león. ¿Un león? ¿Un león? Está bueno, ¿eh? A ver. Un león. Un león. El más chiquito. Fanny, ¿qué animal quieres que imite? ¿Un león? Un perro. Un pájaro. Un pájaro, a ver. Un pájaro. Sí. ¿Un perro? Ok. Se dice, pío, pío. No. ¡Cacá! 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 Un lora. Unos amigos que ya se le dicen. Ángel. ¿Tienes que ser por? Ángel. ¿Qué animal quieres que Cristian Mijares imite? A mí, a mí me preguntan. Tú, tú, tú pones el animal y Cristian hace la imitación. Ok. Ok, este, un mono. Un mono. A ver, Cristian, un mono. ¡Pantástico! Muy bien. Ahora, Cristian, ¿qué animal tienes que Ángel imite? Eh, un alacrán. Un alacrán. A ver. A ver si puedo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ian, ¿qué animal quieres que Fanny imite? ¿Qué animal quieres que Fanny imite? Este, un avestruz. ¡Sí! ¡Ah! Ay, este, ¿cómo fue? A ver, pues, es como que, es que esas son unicas. O sea. ¿Y qué hacen las avestruces, Fanny? ¿Mande? ¿Qué hacen las avestruces? ¡Ah! Ya andan de aquí para allá. Cuando ven a una... Y meten la cabeza, meten la cabeza al piso. Este, Fanny, a ver, ¿qué animal va a invitar Rina? Ah, qué buena pregunta. Puede ser un... Un cocodrilo. ¡Ah! Me tocó difícil. A ver. Mejor otro. Cocodrilo está difícil. Un gato. Un gatito, Rina. No, no. Rina, ¿qué mal quieres que Karimbe imite? Un coyote. 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 No, así, así. A ver, como ya sorbito ya le sopló, hay que ponerle otro animal a Karimbe. ¿Cuál, Fanny? Ah, un perro. ¡Guau, guau! Un perro. ¡Guau! Pero me ganó un bombón en el pan de perros. Como bombón. A ver, a ver, a ver, traviesito, vas a imitar a un puerco. ¡Guau! 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 Muy bien. ¿Alguien quiere decir otro animal? ¿Algún otro animal? ¿Algún otro animal o ya? ¿Qué más, Xochitl? ¿Qué se te ocurre? Falta usted, Lick. Eso, eso, eso. A ver, que Ian escoja qué animal, un lobo. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Muy bien, muy bien. Choco, Choco, Crispy. ¿Alguien? 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 A mí me sale mejor, mira. Por la trompa. Ahora, que invite Xochitl a una gallina. Ay, se me vino a la mente un gallo. ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Está bien, está bien. ¿Cómo hace la gallina? ¿Cómo hace la gallina? ¡Kikiriki! 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 Muy bien. ¿Qué más, Xochitl? ¿Qué se te ocurre? Pues, yo quisiera, de lo que hablamos al principio, a ver, que pongan la cara esa de enojados cuando andan así, ¿no? Cuando ya no le quieren hacer caso a su papá, a su mamá, de plano, a ver, yo creo que sí la ponen de vez en cuando, ¿no? A ver, todos vamos a poner cara de enojados a las tres. Una, dos, tres. ¡Uy, qué feo se siente! Eso no está padre. Ahora sí sonreímos. ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Bravo! No, Mauricio, yo creo que estaría padre que les enseñes a dar el abrazo de la cámara. Sí. Ahorita que no se puede, cuando hablen con sus amigos, que les enseñen a, que se den abrazo digital. Eso está padre. Hay una manera de dar abrazos por teléfono, por computadora. Entonces, está así. Y lo que hay que hacer, está la cámara aquí. Entonces, te acercas, así, y abrazas. ¿Ok? Entonces, nos vamos a un abrazo todos, órale. Una, dos, tres, abrazo, así. Siente. Padrísimo eso, ¿eh? Sí, está muy padre. Sí, el unicornio. El unicornio. Bueno, les voy a hacer la última pregunta, ¿ok? Ok. Cada quien me va a decir uno o dos dulces favoritos. Puede ser pingüinos, puede ser escuincles, pero así cada quien me va a decir. Sonitas. Pani. Me gustan las paletas Andy Brocha y las Tupsy. ¿Tupsy Pop? Sí. Y las paletas, ¿cuál es? Andy Brocha. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Sigue el traviesito. Cocholate. Cocholate. ¿Cómo? Cocholate. ¿Por qué? Cocholate, sí. ¿Cómo se llamaban esos dulcesitos? No, no. No. Cocholate. Cocholate. Significa en mi idioma chocolate. Ok. Y a, y a, y al traviesito Junior, Junior, ¿cuál? Yo soy el cocholate. ¿También el cocholate como tu hermano? Cocholate, milky way. Milky Way. ¿Y a Karime? Turn a Pop. A mí también me gusta mucho los McWay. Esto es Turn a Pop también. ¿Cuál? Yo sé que espero, esas son pop. ¿Y las chips? Y esas son pop. Y las chips, claro. ¿Quién se le chican? El mío también. Los pingüinos y las picafresas. Me gustan mucho. A mí me encanta. ¿Has probado el pingüino helado? Sí, eso también. Mételo al congelador y vas a ver. Este, siguen los, los mijares. A mí me gustan. Las chips fuego y el chocolate. ¿El cuál primero no oí bien? Las chips. Chips. El chocolate. ¿Cualquier chocolate? Knickers, milky way, ¿cuál? Kirchis. Kirchis. ¿Y a ti, Rina, ¿cuál te gusta? Me gustan los chips fuego y el KitKat. El chocolate KitKat. El KitKat es el favorito de mi esposa, ¿sabes? Luciano. Los Lucas y las chips. Lucas y chips. ¿Y la Fer? Lo mismo. Lo mismo. ¿A ti, Fanny? Ah, ya dijiste. Sí, ya. Chocolate. ¿A ti, Xochitl, cuál te gusta mucho? Fíjate que estaba pensando, de los dulces salados, me gusta el rielito con chamoy. Sí, cuando... Es muy, mucho antojo. Y luego de los dulces, me encanta también el KitKat y el chocolate que trae coco. Ah. El Almond Joy. Esa es tuya. El Almond Joy, sí. Sí. Niños, les quiero desear a nombre de todo el mundo del boxeo, imagínense un mundote, sí, grandote, 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 grandote. Ahí hay muchas personas que son boxeadores, jueces, promotores, entrenadores, de la televisión, del gimnasio. Todos, todos, todos les mandan un beso y un abrazo a ustedes. Hoy es su día, hoy es su día, es día del niño, hay que dejarse consentir y hay que sonreír todo el día, así como dice Xochitl. Yo quiero decir algo. Sí. Dígame mi papá, este, hoy es su aniversario, su décimo aniversario de su campeonato mundial en Tokio. Fue desde pequeño, fue su sueño, de hecho, escribió, dibujó y se escribió. Y ahora, pues, te voy a platicar algo. Estaba orgulloso. Yo estaba allá en Tokio, sí, fue una pelea difícil, el campeón japonés era muy, muy bueno, era favorito para ganar. Y estábamos en un estadio donde no había nadie de México. Solamente mexicanos era el equipo de tu papá, los de Televisión Azteca, Fernando Beltrán y algunos amigos de él. Dos o tres ahí, este, con una bandera, pero todo el estadio estaba callado. Entonces, le pegaba, jasegaba a tu papá y de repente, cuando conecta a tu papá, hizo un silencio absoluto, total, increíble. Lo noquea y se sube todo el equipo a celebrar. Y la celebración de tu papá fue muy emotiva, todos llorando, la gente muy emocionada. Cuando regresamos a México, tu papá le llevó el dibujo que tú dices a mi papá, te lo enseñó. Le dijo, este era el sueño de cuando yo era niño. En un dibujo, puso así signos como japoneses, y el cinturón, y world champion. Entonces, ese día yo estuve ahí, qué bonito. Son 10 años, es increíble. Muchas felicidades a los Montiel, hay que festejar hoy también. Felicidades. Mi papá estuvo ahí. Ahí estaba tu papá, claro, Víctor. Fue con Televisión Azteca esa pelea. Oye, fíjate, Mauricio, que retomando esta historia que nos comparten los Montiel, la historia que tú les acabas de decir, y como tú iniciaste esta plática, tú les dijiste a los niños que es importante soñar, que tú nunca dejas de soñar. Los papás, las mamás, nunca dejamos de soñar. Pero ustedes, que son niños ahorita, pueden plasmar en un papel, en un dibujo, qué sueñan ser cuando sean grandes. Yo aquí ya veo a una campeona de museo que ya está soñando con ser campeona. Entonces, que hagan su dibujo. Víctor, veo a Ian también, ya muy puesto en su silla. Seguramente lo va a viajar alrededor del mundo, conduciendo programas, conociendo el mundo a través de eso. Veo a ustedes, niños, a todos los que están en este panel, que van a llegar a ser muy, muy grandes. ¿Sí? Con eso iniciamos también esta plática. Entonces, que no dejen de soñar y que pongan en un papel qué es eso que sueñan. Y que hagan, yo a mi hijo le digo, ¿sabes qué? Haz tú Vision Board, ponlo. ¿Qué te imaginas? ¿Qué quieres? Ahorita, en estos días que están en casa, ¿qué quieren? Pero nunca dejen de soñar porque van a poder lograr lo que quieran ser en su vida. Está padrísimo lo que nos acaban de compartir y lo que nos dijiste, Mauricio, al inicio de la plática. ¿Qué les parece si todos ustedes nos hacen un dibujo o una composición de una hoja? ¿De qué quieren ser de grandes? ¿Cómo se quieren ver de grandes? ¿Entra o no? Sí. ¿Sí? Sí. Es una tarea, pero bonita. Y después vamos a, ya que los tengan, se los dan a sus papás para que me lo manden. Órale. Y vamos a decir quién ganó, ¿no? Es que estoy muy preocupado porque es un empate de todos. Sí, yo también estaba pensando lo mismo, era lo que te iba a decir. Y yo te incluiría a ti también. Entonces, yo creo que yo tengo el voto final y para mí estás empatado tú con todos los niños de este panel. Lo que pasa es que a los niños que participaron hoy va a haber una sorpresa. Y el que iba a ganar en puntos, pero pues todos empataron. Entonces, hay sorpresa para todos. ¿Les gustan las sorpresas? Sí. Sí. O son muy activos y no se aguantan. Sí. Bueno, ya verán, ya verán. Que tengan un día especial, feliz día. Hoy es su día. Ustedes son el futuro del mundo, el presento de la vida y son activos por el que todos los días sus papás, sus mamás se levantan a trabajar, a ser una familia unida, a estar soñando, a construir una vida. Y son ustedes los que mantienen este amor con las familias. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y muchas felicidades porque son familias muy bonitas. Cada uno de ustedes tiene una personalidad bien padre. Y pueden contar conmigo como el tío Mauricio cuando quieran, ¿eh? Muchas gracias, tío Mauricio. Vamos a darnos un abrazo de despedida. Órale. Seguridad, se me cae. ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Golita, bolita! ¡Golita! Denle mucho, mucho cariño a sus hermanos, a sus papás, a sus amigos y que sea un buen día del niño. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Felicidades. Despide, Sian. Cierra. Cierra, Sian. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue el round número 27 del WBC Talks. Nos veremos en el siguiente round. Hasta luego. Gracias, Mauricio. Gracias. Bye. 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 Hola, estuvieron increíbles. Oye, ¿está tu mamá por ahí? La quiero saludar.